En tres paneles, CEOs, que nos han honrado con su presencia, nos contarán cómo están encarando esta necesaria transformación del sector dentro de sus respectivas empresas. Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú, va a moderar el panel CEOs de empresas peruanas. Invito a la señora Grossheim a subir al estrado para poder en breve presentar al panel de destacados directores ejecutivos del Perú. Recibimos entonces con un fuerte aplauso a Ángela Grossheim, quien va a conversar, como le decía, con CEOs que nos han honrado con su presencia esta tarde, aquí en ARPEL 2022. Adelante. Activemos los sonidos, por favor. Muchísimas gracias. ¿A dónde nos sentamos? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Se me escucha? Acá. Ahora sí. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores del evento por permitirme compartir con ustedes esta tarde, junto con estos extraordinarios expositores. Me voy a permitir ahorita presentarlos. En primer lugar, tenemos a Reinaldo Llosa, CEO de UNA. Tenemos también a Andrés Mendizábal, CEO de COGA. A María Julia Aivar, vicepresidenta y gerente general de Perú, LNG. Y a Tomás Delgado, CEO de TGP. Bienvenidos todos. Durante estos días hemos estado conversando en el evento sobre diferentes desafíos, retos y tendencias de la industria y en el mundo en general. Estamos viendo el tema de cambio climático, transición energética. Hemos visto también el tema de transformación digital. Acabamos de ver también un panel en el que se ha estado conversando sobre el talento y capital humano. En fin, tenemos además todo el tema del desempeño económico, pospandemia, la coyuntura internacional. Y en ese sentido, las empresas obviamente generan nuevas dinámicas y un desarrollo de negocios diferentes. Se van transformando. Y esta tarde vamos a conversar justamente con cuatro líderes de empresas en el Perú para ver cómo están desarrollando esta transformación. Y para ello les voy a hacer a todos la misma pregunta que consiste en esto, ¿no es cierto? Tenemos una serie de desafíos, retos, sobre todo el tema de transición energética. Hay muchos más. Y me gustaría saber, ¿cómo están planteando ustedes las estrategias internamente? ¿Qué están planeando hacer en cada una de sus empresas? Reinaldo, ¿qué nos cuentas? Gracias, Ángela. Y gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Cuando hablamos de los retos principales que vemos en el mundo, el tema central hoy ha evolucionado de lo que fue tal vez hace un año. Hoy se habla de ese trilema de la energía, no un dilema, sino un trilema, en el cual hay tres conceptos básicos que se esperan en nuestra industria. El primero es el de la seguridad energética, de poder traer esta energía que necesitamos para el desarrollo. Y esto se ha hecho más obvio recientemente por los temas geopolíticos que han ocurrido en Europa, desafortunadamente. De la mano de esta seguridad energética debemos tener el concepto de affordability, que sea viable económicamente. Este desarrollo económico tiene que ser seguro y tiene que ser económicamente viable. Aquí en el Perú hemos visto los costos de los combustibles subir notablemente. Hemos visto en Europa el costo de la energía subir cuatro o cinco veces. Así es que debe de ser atractiva económicamente. Y finalmente, la tercera pierna de este banco es el concepto de sostenibilidad. Es en el mundo que todos queremos, es un mundo descarbonizado, para poder tener el cambio climático que todos esperamos. Yo complementaría eso con una idea que está sonando mucho, y es que en los países desarrollados se alcanzó este desarrollo carbonizando. Los países como nosotros, en vías de desarrollo, tenemos un trecho por seguir para aumentar nuestro PBI por cápita estas 10, 15, 20 veces, y eso va a requerir algo de carbonización en el camino, como una idea para parquear. Entonces, las empresas hoy, productoras de petróleo y energía, nosotros nos incluimos ahí, necesitamos redefinirnos como empresas de energía. Y en este contexto de transición y de transformación, actuar de manera ambidiextra, continuar creando valor en los negocios que operamos hoy, que permitirán hacer esta migración a una empresa de energía. Y esto significa asignar los flujos financieros a proyectos que sean cada vez más amigables, más limpios, más sostenibles, que son la expectativa, muy importantemente, de nuestros accionistas y de los inversores. Y todo esto de la mano de actuando como buen vecino en las comunidades donde operamos. Gracias, Reinaldo. Andrés, ¿qué nos comentas en tu empresa? ¿Cómo están trabajando toda esta transformación? Sí, bueno, muchas gracias, Ángela. Gracias por la oportunidad. Como COGA, como operadores de un sistema crítico de transporte de gas para el país, para el Perú, tenemos ciertos desafíos. Tenemos varios desafíos. Pero dentro de esta conferencia yo les quería comentar sobre dos particularmente. Uno tiene que ver con la transformación energética y es específicamente la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Un desafío enorme que se han puesto muchos países y que nosotros como compañía, como operador, nos hemos puesto el reto de encarar y sobre el cual ya se está trabajando hace ya varios años. Se ha empezado en el 2015. Hemos conseguido ya algunos resultados que después les podré contar. Pero se vienen aún desafíos más grandes en este tema en los siguientes años. El otro tema que quería comentar y que no creo que sea específico de nuestro negocio, lo acaban de comentar en el panel anterior, es la ciberseguridad. Un sistema tan crítico como el nuestro está sujeto a ese riesgo enorme. Hace no mucho tiempo se supo de más de un caso de ductos en Estados Unidos que habían sufrido o que han sufrido ataques que han generado pérdidas enormes. Y desde el 2020, Kenkoga, estamos trabajando en el tema una inversión importante y que implica una serie de desafíos en sí mismo, hasta culturales, que más adelante me gustaría tal vez contar un poquito. Así que esos son los dos grandes desafíos que he pensado comentarles sobre los cuales estamos trabajando y sobre los cuales ya tenemos cierta experiencia y ciertas dificultades en seguir caminando en ellos hacia el futuro. Gracias, Andrés. Ya nos ha dicho Reinaldo un poco el tema de afianzar seguridad energética. Tú nos comentas el tema justamente de la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y el tema de ciberseguridad, que efectivamente viene siendo cada vez más un desafío para la industria. María Julia, ¿qué nos puedes contar en cuanto a la estrategia de tu empresa en el Perú? Bueno, primero, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera mencionar que uno de los grandes desafíos que tenemos en este proceso de transición, las empresas del sector, es que se nos considera como que estamos fuera del proceso y somos parte del proceso y creo yo que una parte importante. He visto recientemente que las empresas del sector ya estamos de alguna manera calificadas en rojo o en negativo. Empezamos ahí. La verdad, no entiendo necesariamente por qué. Nosotros, al igual que otras industrias, estamos también dentro de este proceso. Sabemos que tenemos que reducir emisiones y creo yo, por lo menos en aquellas empresas que estamos en el sector del gas, ya estamos colaborando con la transición energética. Recientemente, después lo que ha ocurrido en Europa, se está diciendo mucho que el gas natural es verde, porque el gas natural va de la mano con la transición energética. Entonces, ¿cuál es el desafío? Es cómo nosotros podemos seguir trabajando, podemos seguir aportando en este proceso si ya empezamos, a diferencia de otras industrias que también generan emisiones, nosotros ya pasamos en negativo. Dentro de este contexto, ¿qué otro reto o desafío está ligado a lo mismo? La retención de talentos. Como se dijo en el panel anterior, efectivamente, si somos una industria que está siendo identificada de manera negativa o en rojo dentro de este proceso, perdemos el talento que tenemos porque no quieren trabajar con nosotros y también nos cuesta mucho atraer ese talento. Dentro de eso mismo, un siguiente desafío es el aspecto social, que tiene exactamente el mismo efecto. Se nos ve como una industria que causa daño o que contamina. Y la verdad es que creemos que las industrias mantenemos altos estándares, estamos llegando a traer desarrollo, incluso beneficio para las comunidades donde realizamos nuestras actividades. Entonces, también este efecto nos genera un desafío muy grande en los aspectos sociales. Y bueno, también de la mano va el mismo desarrollo de los proyectos, en lo que es permisología o en lo que es inversión. La banca no está muy abierta a colaborar con nuestras industrias nuevamente por este aspecto negativo. Entonces, yo la verdad considero que somos parte del proceso de la transición y el gas es y va a estar ahí. Por lo tanto, creo que el primer desafío es un poco limpiarnos la cara y mostrarnos como una industria que es parte de este proceso y no una industria que está fuera y contamina o que va en contra del proceso de transición. Gracias, María Julia. Efectivamente, es un gran desafío inicial para todos. ¿Cómo mostramos en realidad el potencial de la industria? No solo en la transición energética, en realidad en la permanencia de todas las actividades que realizamos. Tomás, ¿qué nos puedes contar al respecto sobre tu industria, sobre tu empresa? Sí, yo quería comentar un poco sobre lo que dice María Julia, de que el gas es la base para la transición energética y como bien decía María Julia, muchas veces somos vistos por el que hay que sustituir y el contaminante. A ver, acuérdense que, y como decía Reinaldo, los sistemas energéticos tienen que tener tres pilares. A veces, eso es lo mismo que tú comentabas, pero a veces son conocidos como las tres C, que es competitividad, confiabilidad y cuidado del medio ambiente. El gas es la confiabilidad. Vivimos en el 2021 lo que pasó en Texas, lo que pasó en Europa. Acuérdense que la transición energética se basa en energías que hoy por hoy son energías intermitentes. Y cómo haces con la intermitencia, cómo logras la C de confiabilidad. Y esa C de confiabilidad, gracias a Dios, en Perú tenemos las reservas que tenemos, tenemos la infraestructura que tenemos y es la base para lograr la confiabilidad. Y la confiabilidad no es gratis. Yo pienso que también es un reto como sector trabajar con el Estado, con los entes reguladores, para que entiendan que la confiabilidad no es mágica. La confiabilidad se paga. Y si no se paga, pues no hay confiabilidad. La confiabilidad no te la va a dar Dios. La confiabilidad te la da inversiones en ductos, inversiones en almacenamiento. Hay varias formas de confiabilidad. Hoy estamos viendo en el Perú un precio de la energía. Resulta que las lluvias se tardaron unas semanas y estamos todos muy afectados porque el precio de la energía eléctrica está por arriba de los 100 dólares. Y estamos dándonos cuenta que en estas circunstancias, en este Perú de hoy, pues capaz que no tenemos la suficiente confiabilidad. Para que tengan una idea, Perú tiene en ductos de transporte aproximadamente 800, 900 kilómetros. Colombia tiene 9.000. Argentina tiene 16.000. Y en Perú, nuestro Estado, nuestros reguladores, están muy enfocados en la C de competitividad. Está bien, porque la tarifa es la tarifa. Y evidentemente, tarifa es tarifa. Pero cuando uno diseña sistemas de energía, no puedes diseñarlos en base a los históricos, a los consumos históricos, a los comportamientos históricos, al pasado, a promedios, sino que tienes que diseñarlos en base a, o sea, tienes que tomar en cuenta la C de confiabilidad. Si no, ¿cómo se hacen los ductos? Tienes que, el que necesita confiabilidad en su sistema, hay que pagarlo. Eso no es gratis. Me parece que el gran reto, como decía María Julia, es poder nosotros, y sobre todo en este país, presentar la idea y trabajar con los entes reguladores, con el Estado, en que se entienda que si vamos a un mundo de mayor intermitencia, porque eso es la transición energética, estas tecnologías que hoy son muy eficientes, pero tienen el problema de la intermitencia, no podemos descuidar la confiabilidad. Porque si no, fíjense en el Perú de hoy, hoy, que se retrasaron las lluvias una semana, estamos todos preocupados porque el precio de la energía eléctrica se fue por los cielos. Y entonces, ¿qué va a hacer el Perú dentro de cinco años? Porque en cinco años la demanda va a aumentar. En cinco años vamos a tener más generación intermitente. Y alguien está haciendo ductos en este país. Alguien está trabajando en proyectos de confiabilidad. Los reguladores están dispuestos, están incentivando la sede de confiabilidad. Yo creo que tenemos mucho que mejorar en eso como país. Gracias, Tomás. En ese sentido, entonces, tu recomendación es justamente, estamos trabajando ya en lo que es el cuidado del medio ambiente, pero mejorar en lo que es confiabilidad. Y es un trabajo conjunto, entendería, con el sector público y el sector privado para justamente prevenir lo que está sucediendo y también tener un plan a mediano y largo plazo. Yo quisiera ahora saber un poquito en cada una de las empresas de alguna experiencia que hayan tenido sobre justamente este proceso de transformación, pensado en transformación energética, en todos estos retos y tendencias que hemos visto. ¿Qué es lo que vienen trabajando en concreto? No sé si nos pueden compartir algún caso de éxito, si es que tienen ya algunos resultados, o algo puntual en lo que estén trabajando. Reynaldo. Seguimos en el mismo orden. Salvo que quieran cambiarlo, que yo creo que... Perfecto. Un comentario previo es que no siempre somos conscientes de cómo ha evolucionado nuestra matriz energética en el Perú. Un tema que conversábamos antes. El 40% de nuestra electricidad se genera por generación hidráulica, hidroeléctrica, otro 40% probablemente a gas. Y de lo que queda, probablemente la mitad sea renovable. Entonces, hemos avanzado mucho. Quería ahora hablar del tema del transporte. En el Perú, el consumo del GLP ha aumentado muy importantemente a raíz de los grandes proyectos de camisea y las industrias asociadas. Hoy, en el Perú, se consume más GLP que gasolina. Es un tema muy interesante. Nosotros, en una energía, venimos produciendo gas que, una vez procesado, entregamos gas para generación eléctrica y vendemos GLP en el mercado a la industria. Nuestro foco hoy, dentro de esta transición energética, está enfocado en algo que se ha mencionado, yo creo que ya previamente, en pensar en el gas como el combustible de transición. Y en ese frente hemos apostado y hemos hecho las inversiones para apoyar el desarrollo de la red de distribución en Piura y la concesión de distribución en Piura. Esto ya se dio, se han adicionado 100 kilómetros más a la red pequeña de distribución que tenemos, con un contrato de suministro que lo respalda, de nuestra empresa, que, habiendo iniciado la operación hace un par de meses, va a llegar a abastecer a 90.000 hogares en la región de Piura, transformando la calidad de vida de esas personas y cambiando esa matriz energética, en muchos casos pasando de leña u otros materiales de esa naturaleza. Y eso ya empezó. Hemos implementado una estación de gas comprimido, de una manera de tener un elemento de gasoducto virtual y ayudar a desarrollar el mercado más allá donde llegue el ducto. Estamos evaluando procesos de generación a gas, procesos de mini-GNL, y el concepto de Energy as a Service, llevando el gas para atender las necesidades de energía dentro del cerco del cliente. Y finalmente, como parte de nuestro plan de energía, estamos trabajando proyecto de Greenfield, de generación eólica renovable. Importantemente, en la región donde estamos, no solamente tenemos una presencia histórica en el norte del Perú, la competencia técnica en sitio, sino que también hay un potencial eólico bien interesante. Entonces, estamos muy enfocados en eso como nuestro plan de energía. Gracias. Extraordinario. ¿Qué nos puedes comentar, Andrés, respecto a un caso concreto en el que estén trabajando o algunos en los que estén trabajando? Sí, gracias. Sí, quería comentarles un caso muy interesante, que ni siquiera nosotros dentro de la compañía internamente somos capaces de dimensionar el trabajo que se ha hecho. Y quería hablarles de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. COGA empezó en el 2015 con la primera medición de emisiones, y al 2021, año ya cerrado, sin casi inversiones importantes, sino simplemente a través de la creatividad de nuestra gente, a través de la mejora de los procesos, a través de la concientización de la necesidad de reducir emisiones y de programas internos que nos llevaban a eso. logramos reducir el 25% de las emisiones en el sistema. Estamos hablando de aproximadamente 100.000 toneladas de dióxido de carbono en un periodo, como les digo, entre el 2015 y el 2021. Seis años. En el 2022, las reducciones son menores y ya nos están empezando a costar, a costar dinero. Y anticipamos que para seguir reduciendo, más allá del 25, del 30 y pico que vamos a terminar este año, las inversiones ya son muy importantes. Entonces, ahora tenemos un desafío gigante para poder justificar justamente esas inversiones para poder reducir las emisiones. Y aquí lo que otros países hacen y que todavía Perú no lo hace, no lo ha hecho, es justamente generar incentivos para que uno pueda de alguna manera aminorar el costo de esas inversiones a favor de esa reducción de emisiones. El Perú, en París, se ha comprometido a bajar el 40% de las emisiones. Pero todavía no se ven acciones concretas que incentiven a la industria, a las compañías, justamente a hacer acciones para que esto suceda. Si todos no hacemos esto, que solamente lo haga Koga o varias otras empresas, en realidad no vamos a llegar nunca a ese compromiso. Entonces, ese es un gran desafío que se nos viene. Si es que no hay esos incentivos, es muy complejo poder sustentar inversiones del tamaño de las que estamos viendo para poder reducir aún más las emisiones. Y aquí el llamado a él o los gobiernos para que a través de las regulaciones busquen y pongan incentivos para que las compañías se nos haga menos difícil este camino a partir de ahora. Seguramente hay muchas compañías que recién empezando, tal vez están transitando la primer fase que yo les contaba que nosotros hemos transitado hasta este año. Pero a partir de ahora es muy complejo. Entonces aquí hay un desafío grande para nosotros, para la industria y para el país, para poder llegar a los objetivos que se han planteados. Ese es un tema concreto. No les voy a dar demasiadas más cifras, pero creo que está claro cuál es el desafío y en dónde estamos justamente parados hoy. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué tipos de incentivos has visto en otros países que podrían de alguna manera, por lo menos, plantearse como para evaluar? Bueno, incentivos tributarios, concretamente. Hoy en el Perú hay un programa, hay una iniciativa que se llama Huella Perú, que es voluntaria, por el momento voluntaria, y que asigna estrellas en función del nivel de acción en términos de reducción de emisiones, pero queda ahí. No pasa más de ahí. Y sí, es bueno tener ese reconocimiento, es bueno tener ese cartón que dice que tenemos dos estrellas o tres estrellas, pero realmente a la hora de hacer inversiones fuertes o grandes, eso es más difícil ante los accionistas, frente al negocio, de poder sustentar. Entonces, justamente lo que hacen otros países es incentivos tributarios y por otro lado, no lo quiero decir muy fuerte, pero hay obligaciones que se les establece a las compañías también. Aquí en el Perú eso todavía no ha pasado y esperemos que suceda pronto. Perfecto. María Julia, justamente tú hablabas que la industria comienza de manera negativa, de repente esas estrellitas nos ayudan a comenzar mejor frente a terceros. Cuéntanos un caso concreto en la empresa que estén trabajando juntos en esta transición. Sí, me he sentido totalmente identificada con lo que dice Andrés, es verdad. Nosotros también ya hace varios años empezamos con este proceso, primero de la medición, para saber qué estoy generando y qué puedo reducir, tengo que saber dónde estoy. Entonces, efectivamente empezamos a medir nuestras emisiones. Y quiero volver un poquito ahí a mi comentario anterior. O sea, nuevamente se nos ve como un sector negativo, pero somos el sector muy, muy sensible al tema de las emisiones. Ya las empezamos a medir hace tiempo y ya empezamos también, al igual que lo dijo Andrés, a trabajar en procesos o medidas que puedan ayudarnos a reducir esas emisiones que hemos medido. Efectivamente, con creatividad, con un poco de esfuerzo aquí y allá, hemos logrado cambiar algunos procesos o hacerlos más eficientes para reducir en algo estas emisiones. ¿Qué más estamos haciendo? Tenemos también pilotos en los cuales estamos tratando de reemplazar alguna de nuestras actividades que generan emisiones con el uso del gas natural a través de generación renovable. Tenemos pilotos, por ejemplo, en la planta para trabajar con paneles solares. Y estamos viendo para ver qué tanta capacidad tiene para reemplazar algunos de estos procesos que vaya a reducir emisiones. Creemos también que, por ejemplo, un caso concreto en el cual, de alguna manera, podemos decir que la empresa ha apoyado en este proceso, la planta no es un secreto para nadie, nosotros hacemos un negocio para exportar gas. Sin embargo, desde el 2018, en un acuerdo, yo diría, conjunto público-privado, desarrollamos en la planta lo que nosotros le llamamos nuestro cargadero. Y a través de este cargadero estamos despachando camiones con el NG que permiten, de alguna manera alternativa, llevar gas para la masificación al norte y al sur. ¿Por qué esto suma? Porque el solo hecho de que estemos llevando gas natural está permitiendo, de alguna manera, reemplazar el uso del diésel o el GLP, que genera mayores emisiones. Entonces, también tenemos ahí algunos aportes. También tenemos proyectos de compensación de bonos de carbono y también estamos trabajando en proyectos de reforestación. Estos proyectos de reforestación son muy de largo plazo, pero lo bueno de los proyectos de reforestación es que van de la mano con los aspectos sociales. Y finalmente, creo algo que estamos todavía empezando en un embrión, pero creo que es algo muy atractivo y que lo venimos trabajando con nuestros socios japoneses, que están obviamente mucho más avanzados que nosotros en este proceso, pero igual han visto una oportunidad de poder desarrollar probablemente en la planta un proceso de metano sintético. Este proceso de metano sintético que va de la mano con los procesos del hidrógeno. Es lo más verde, lo más amigable que hay. El metano sintético nos va a permitir, si es viable este proyecto, capturar estas emisiones y vía generación, a través de hidrógeno, generar este combustible que podría, junto con el LNG, continuar generando energía, pero de manera más limpia. Eso es un proceso obviamente muy, muy primario, pero creo que vale la pena resaltarlo, que las empresas también estamos trabajando en esas iniciativas y que por eso mismo, reitero, somos parte de este proceso de transición energética. Gracias, María Julia. Efectivamente, las empresas se van innovando y van justamente trabajando en ser mucho más sostenibles y trabajar justamente mucho más responsables en diferentes ámbitos, uno de ellos es el medio ambiente. Tomás, cuéntanos algún caso concreto de tu empresa. A ver, nosotros estamos trabajando, y no solo como TGP, sino con la cadena de las empresas de gas, en dos grandes retos. El primero, bueno, bien conocido, es el tema de la masificación. La verdad es que estar en Perú con una penetración en términos domiciliarios del 20% en un país que le sobra el gas, es muy triste. Digamos, hay mucho por hacer, o sea, en Argentina esos índices están casi en el 90%, en Colombia están en 60%, nosotros estamos en 20%. Y la verdad es que no hay, o sea, hay que empujar la claridad en estos ámbitos de discusión con el Estado, con los reguladores, para poder lograr los incentivos que impulsen eso. En el sector automotor, por ejemplo, la verdad es increíble la poca penetración del gas natural que tenemos y la diferencia tan grande de precio, porque el precio del gas natural para el sector automotor comparado con los sustitutos es una cosa increíble. Y ahí a veces nos falta claridad en las discusiones, porque decirle, bueno, está bien, la electromovilidad es una tendencia, va a venir, sí es verdad, pero en Perú, haciendo no mucho, con inversión baja, y con un gran efecto en términos de emisiones, sería convertir el parque automotor a gas. La verdad es que está todo servido, todo el transporte público, digamos, convertir a gas el transporte público, pareciese que todavía no hay demasiada claridad, y yo pienso que es importante ubicarnos en el país que estamos, en lo competitivo que es nuestro gas natural para el sector vehicular y el gran potencial que tenemos para reducir emisiones y para la economía en el corto plazo, que es la conversión a gas natural del parque automotor, sobre todo del transporte público, del transporte de carga, creo que ese es un gran desafío. Y el otro gran desafío que estamos trabajando con toda la cadena de gas es impulsar nuevos sectores económicos que usen el gas. Una vez más, a veces nos olvidamos que todos los días se producen 300 millones de pies cúbicos que nadie quiere, que no tienen demanda, que lamentablemente hay que volverlos a inyectar porque no hay gente que los quiera, no hemos regenerado la demanda, la verdad es que también eso nos tiene que poner a reflexionar a un precio hoy, por ejemplo, la verdad es que teniendo las condiciones que tenemos, teniendo la infraestructura que tenemos, porque la verdad es que tanto el upstream como el transporte, como la distribución, podemos por ejemplo acoger a un proyecto petroquímico a un precio que a las condiciones del mercado internacional pudiera ser, a estos precios, pudiera ser a la mitad del precio que pudiera estar pagando un proyecto petroquímico en Estados Unidos, a un cuarto del precio que pudiera estar pagando en el insumo, un proyecto petroquímico en Europa, en otras partes del mundo, y la verdad es que tenemos que, digamos, está todo, tenemos el gas, tenemos el transporte, tenemos la distribución, la infraestructura está lista, el gas se pierde todos los días, se reinyecta, que es lo que no tenemos para llamar a un proyecto petroquímico, yo pienso que ese es un gran reto que tenemos que impulsar y estamos trabajando en el sector y ojalá en el corto plazo podamos concretar, claro, estos proyectos necesitan estabilidad, necesitan reglas claras y ojalá podamos impulsar un proyecto así en el corto plazo. Sí, efectivamente, se habla de la petroquímica hace muchísimos años, pero no termina en realidad de concretarse, y ahí lo que señalas es sumamente importante, la estabilidad para poder generar estas inversiones. Y yo quisiera hacerte una repregunta porque has tocado un punto que es interesante, nuestro parque automotor, que es el día de hoy bastante contaminante por lo que vemos, y tenemos por un lado que se quiere incentivar los vehículos eléctricos, y de hecho en la industria también podríamos incentivar los vehículos a gas, que es lo que se viene también haciendo. ¿Tú crees que pueden convivir? ¿Cómo se pueden complementar? ¿O uno va a terminar desplazando al otro? A ver, yo pienso que en la situación, digamos, no hay que ser demasiado brillante para darte cuenta que tú en muy corto plazo pudieras hacer un cambio fundamental del sector automotor realista en corto plazo. El tema eléctrico es algo de mucho más largo plazo, o sea, tú ves inclusive las proyecciones de la electromovilidad y esperan llegar a un porcentaje pequeño, porque así tiene que ser, digamos, nadie se va a pensar que de aquí a cinco años vamos a llegar a tener 50%, vamos a tener todo el sector de transporte público convertido a electricidad. Ahora, en gas, digamos, si tú das los incentivos para las conversiones a GNV, tienes 350 hoy estaciones de GNV, estaciones de carga eléctrica, o sea, el tema eléctrico es un tema que va a venir, pero va a venir poco a poco, pero hoy Perú está en una situación de que sus vecinos te dicen, o sea, ve a ver, compárate con tus vecinos. Entonces, me parece que aquí también falta, tenemos que empujar claridad en el Estado, en las leyes, en los incentivos, para darnos claridad dónde estamos y qué es realizable en el corto plazo y ahí asignar las prioridades de los recursos, de los incentivos, creo que ahí tenemos mucho que hacer y se puede hacer pronto. Digamos, Camisé hace una historia de que en muy poco tiempo tenemos 40% de la electricidad se genera con gas natural, digamos, tenemos experiencia haciendo cambios rápidos y realizables con inversiones controladas. Por supuesto que la electromovilidad es un tema que va en el mundo, pero todavía yo pienso que Perú en ese sentido tiene mucho que avanzar para ponerse a la par de sus vecinos, por ejemplo, y a partir de ahí apuntar hacia más en largo plazo. Gracias. Y justamente lo que nos falta es tener un planeamiento real, de corto, mediano y largo plazo, hacia dónde queremos ir, qué metas tenemos como país justamente en estos temas. Yo quisiera dejarles unos minutos para unas reflexiones finales. A pedido de Reinaldo voy a cambiar el orden. Y quisiera que dentro de eso también podamos comentar un tema que María Julia ha planteado ya, Tomás, y de alguna manera el resto de panelistas también lo tienen, es cómo mejorar esta imagen de la industria también, ¿no? O sea, hay también una labor dentro de la industria de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo mostramos mejor, cómo en verdad logramos que el resto logre entender el trabajo que realmente hacemos y cómo nos estamos transformando. Entonces, en estas reflexiones finales me encantaría comenzar con María Julia. Gracias. Yo estaba escuchando efectivamente lo que dice Tomás y sí, esa es la gran interrogante, ¿no? Somos un país literalmente con una matriz energética bastante ventajosa, ¿no? Algo podría decir hasta un esquema bastante bendecido. Tenemos gas, tenemos una infraestructura, tenemos, aunque probablemente es una excepción en el sector, tenemos hasta infraestructura para exportar gas excedente que puede generar ingresos, ¿no? Y este gas natural que tenemos para el mercado local tiene precios bastante competitivos y hay bastante. Entonces, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué no está llegando ese gas natural efectivamente a las familias, a los usuarios, al mercado, para poder dejar de importar combustible que es más contaminante y que es obviamente mucho más costoso? Entonces, creo yo que ahí efectivamente hay una parte del rol del Estado que está faltando, porque la verdad que la masificación, y creo que tú podrás comentarlo, Tomás, en otros países donde la masificación ha crecido, ha habido una gran participación del sector público. Aquí creo que eso es lo primero que nos está faltando para poder avanzar en este proceso. Y luego también para poder ampliar nuestras actividades, cambiar esa visión que tenemos, y como decía también Andrés, queremos y tenemos posibilidades de hacer más cosas, ser más creativos, mejorar nuestra imagen, reducir las emisiones, pero se necesitan inversiones. Entonces, ¿cómo ahora nosotros podemos obtener esas inversiones, ese soporte, cuando por otro lado, desde el punto de vista financiero, financiero, somos un grupo de empresas o un sector al que no ven muy afín para financiar? Entonces, suena un poco contradictorio, ¿no? Tengo que invertir para mejorar, pero cuando voy a pedir para invertir, a ti no te presto porque tú eres del grupo contaminante. Entonces, ahí creo que hay que aclarar un poco más el mensaje. Nuevamente, y repito, somos parte de este proceso. Y tenemos que transmitirlo un poco mejor, no ponernos nosotros como que en el costado, sino sumarnos a todo este proceso para caminar de manera conjunta. Gracias, María Julia. Me quedo con esa frase, ¿no? Somos parte del proceso, porque ese es un trabajo en conjunto. Tenemos cada uno de nosotros una tarea. Tus reflexiones finales, Andrés. Bueno, complementando un poco lo que decía María Julia, y pensando en lo que les comentaba, los retos que hoy COGA tiene y ha tenido, hablaba de ciberseguridad, hablaba de reducción de emisiones, aquí se necesita el compromiso de todos. Primero, reconozco en nuestra compañía el compromiso de los accionistas, primero, totalmente necesario, obviamente, para cualquiera de estas iniciativas. El compromiso de los empleados de la compañía, al saber que tienen que hacer un trabajo adicional, siempre sabiendo por qué hacemos las cosas y que es más trabajo, es ponerle el hombro a algo que todos debemos saber que es positivo. Y por otro lado, el compromiso de los gobiernos para apoyar este tipo de cosas, no quedarse solamente en las declaraciones, sino que efectivamente incentivar este tipo de actividades, este tipo de proyectos, este tipo de inversiones, que si no se hacen, vamos a encontrar rápidamente un límite el cual no vamos a poder pasar. Así que eso. Sí, nuevamente, creo que para todos es súper importante el compromiso de todos. Como bien señalas, en una industria, en una empresa, no solo es el gerente general, están los trabajadores, los proveedores, los accionistas, tenemos del otro lado el gobierno, que además es muy amplio porque tenemos ejecutivo, los que trabajamos en las industrias de recursos naturales, además tenemos autoridades locales, regionales, y a eso también hay que unir la academia. ¿Por qué no? Los estudiantes, las nuevas generaciones, o sea, hay ahí todo un movimiento interesante para todos. Reinaldo, tus reflexiones finales. Gracias. Primero, complementar lo que María Julia y Tomás dijeron temprano con respecto al uso del gas en el transporte. Hoy el Perú es un transporte pesado, en particular es un gran usuario del diésel. Esperamos que pronto se implementen las primeras estaciones de GNL para el transporte. Eso yo creo que tiene el potencial de transformar la matriz energética de transporte, muy importantemente, a lo largo de los, por lo menos inicialmente, los casi 3.000 kilómetros de costa que tenemos, ¿no?, de nuestra carretera Panamericana. Como comentario finales, yo creo que la transición energética trae, como toda transición, trae retos y trae oportunidades. Las empresas del sector hoy tenemos estos retos y estas oportunidades, traemos muchas ventajas, tenemos espaldas financieras, tenemos procesos, talento, sistema de gestión, que enfocados, asignándole la prioridad, los recursos, la estrategia, nos puede posicionar para crear valor en este siguiente ciclo de la generación de energía. Y en contraparte, también pensar que en un escenario donde la competencia va a ser fuerte, van a haber nuevos jugadores, nuevos modelos de negocio, alguien brillante en algún garaje, en alguna parte del mundo, está pensando cómo aprovechar y crear valor en este escenario, corremos el riesgo de desaparecer si no nos transformamos. Genial, sí, efectivamente. ¿Cómo creamos valor? Es súper importante en esta transformación. Tomás, tus reflexiones finales. Yo diría mi reflexión final es, en los últimos meses ha habido una discusión en Perú sobre la participación pública o privada en lo que es la masificación del gas. Y la verdad es que no hemos ido, digamos, en Lima, yo pienso que la masificación ha avanzado razonablemente bien, tenemos un concesionario que se ha encargado de hacer su trabajo, pero en otras ciudades estamos todavía muy incipientes y sobre todo lo que hacemos es distribución, pero el gas va por camiones. La verdad es que Perú tiene que hacer, tiene que evolucionar hacia ductos, digamos, en todas partes del mundo las grandes ciudades tienen ductos, no podemos pensar en un Perú que esté transportando el gas por camiones a sus principales ciudades, ¿qué es eso? O sea, eso no existe en ninguna parte. Está bien que digamos, bueno, vamos a aumentar la demanda para que después hacer el ducto, pero la verdad es que uno ve que ahí falta, como nos falta un poco de visión, digamos, hoy tenemos un déficit de infraestructura tremendo y estamos discutiendo quién va a poner la plata, que si es el público, que si es el privado, y de los 3.000 kilómetros de costa que decía Reinaldo, digo, ¿y cuánto tenemos en ducto? La verdad es que yo pienso que necesitamos un poco de ponernos de dónde estamos y decirles aquí tenemos que invertir en infraestructura y las inversiones en infraestructura no se hacen de la noche a la mañana. No, no, digamos, si tú no tienes, infraestructura es infraestructura, pues son inversiones a largo plazo, estabilidad económica, reglas claras, incentivos, y yo pienso que lamentablemente en los últimos meses hemos tenido una discusión bien cortoplacista y tenemos que visualizarnos en qué Perú queremos tener dentro de 20 años. Y eso claramente pasa por una inversión muy fuerte en infraestructura que tiene que hacer el sector privado y el sector público. Es cierto que en muchas partes del mundo primero viene el ducto y después la demanda. Nosotros queremos hacerlo primero la demanda y después el ducto. Está bien, pero tiene que haber el ducto. No puede ser que estemos eternamente sin ductos y queriendo llevar el gas por camiones a las principales ciudades del país. Gracias, Tomás. Efectivamente, tenemos un montón de recursos. Somos un país bendecido que podemos trabajar muchísimo. Tenemos muchas necesidades todavía, ¿no es cierto? Hay mucha insatisfacción también de necesidades inclusive básicas en nuestra población y a lo largo del Perú y podemos hacerlo. O sea, la sensación que me lleva el panel es que podemos hacerlo. Tenemos obviamente un trabajo importante, estamos trabajando en lo que es la transformación, innovando justamente también dentro de nuestras industrias y hay un compromiso que también es sumamente importante, pero no podemos hacerlo solos. Aquí hay un trabajo en conjunto que tenemos que hacer con los diferentes actores en la industria. Muchísimas gracias a todos por su participación y gracias a ustedes. Muchísimas gracias al panel de expertos peruanos, directores ejecutivos peruanos, que nos han dado un sentido. Gracias.